El muelle está construido en una zona ideal para la operación de embarque. A sólo 150 metros, permite el atraque de buques tanque de hasta 250.000 toneladas. El oleoducto norperuano ya empieza a formar parte de la historia, pero aún están frescos los recuerdos de los obstáculos que hubo de vencer. Una tarea gigante para hacer posible que el petróleo continúe sirviendo como palanca vital del desarrollo nacional. En 1970, técnicos y trabajadores de Petro Perú se internaron en la Amazonía peruana. donde existían indicios de reservas petroliberas. Luego de los estudios geofísicos y geológicos, se seleccionó un área de casi 6 millones de hectáreas a ambos lados del río Tigre. En la Amazonía, hay que resolver incontables problemas, tales como la penetración a las zonas de perforación, la construcción de plataformas sobre aguajales, las condiciones de trabajo de técnicos y trabajadores. Se utilizan todos los medios disponibles para avanzar más rápidamente. La Amazonía es un desafío permanente a la fe y el ingenio. Para encontrar petróleo, hay que perforarlo. Es el único método seguro. Este es uno de los pozos productivos de Petro Perú. El entusiasmo con cada hallazgo es jubiloso. Cien años de explotación, los antiguos campos del noroeste siguen produciendo. Se realizan exitosos esfuerzos para detener su natural declinación. El índice de producción en la zona se ha elevado. También se construyen barcazas en astilleros peruanos para el transporte fluvial en la selva. Estas barcazas ya han entrado en operación. Estas barcazas ya han entrado engirl inchados por 28 minutos dezig diskkiej. Estas barcazas ya han entrado en retire no tienen exclusmas. Te celle queien dondeiture la пользó una Jenniferza es un caja hoующая. Se hacen holei la soul oferta. Estas barcazas y de la cl couldonte ČLenz escionen a la muerte. Estas barcazas ya han entrado en cuatro oci y de lasilias seное. Estas barcas y desclaves son body están en cerca leur décimen patriゴias. Petro Perú El hombre peruano sea palanca vital del desarrollo nacional Pensando en el hombre peruano Consciente de su aporte al cambio estructural de nuestra sociedad Petro Perú está contribuyendo de modo palpable a forjar un nuevo Perú Sirviendo a la comunidad nacional y con el apoyo de todos los peruanos Seguiremos con renovado optimismo Conquistando el futuro Para transportar el petróleo crudo desde las zonas de producción en la selva norte Estamos en San José de Saramuro Aquí se unirá el ramal secundario de trompeteros con el oleoducto norperuano El punto de partida del oleoducto es San José de Saramuro Unos 300 kilómetros al suroeste de Iquitos Pasando por seis estaciones de bombeo Se llega hasta el terminal de Bayobar en la costa norte Mientras tanto, miles de toneladas de tubería han sido desembarcadas en Paita Para tender el empalme hasta la estación 5 El tramo tiene 550 kilómetros de extensión El tramo tiene 500 kilómetros de extensión En la selva, la ruta corre paralela al río Marañón Este tramo sigue hasta la estación 5 en la población de Borja Y atraviesa pongos como los de Manceriche y Rendema Una geografía difícil Un reto al esfuerzo y a la tecnología de los peruanos Atravesando el desierto costero de Sechura Llegamos a la bahía de Bayobar Que reúne las condiciones marítimas ideales Para el atraque de buques tanque de gran tonelaje Esta es la zona escogida para ubicar los tanques de almacenamiento Facilita la descarga del petróleo crudo por gravedad Hacia los buques tanque Nos encontramos en el campo en el que se habilitan los depósitos para las tuberías a ser utilizadas en el oleoducto Y otros equipos de mayor tonelaje La tarea sigue incesante Para atender el oleoducto se requiere abundante equipo Transporte permanente de maquinaria pesada La instalación de muelles para su descarga en Iquitos Y la construcción de enormes tanques para almacenar petróleo Este tanque almacenará cuando esté terminado 110.000 barriles de crudo Se está instalando una red de microondas Para mantener permanente comunicación entre las estaciones del oleoducto Necesitamos muchos pozos productivos como este de Trompete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!